María tiene un hermoso jardín, todas las mañanas rega la tierra y nacen flores hermosas. Un día pasó Melina, arrancó la flor de la reja, María la vio y la arretó. ¿Por qué rompiste la flor de la reja? Perdón, no lo volveré a hacer. Te perdono, pero no debes romper las flores porque hay que cuidarlas. Y así Camila aprendió a cuidar la naturaleza y todos los sábados ayudaba a María a llegar las flores. Gracias. 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 Gracias.